Tuve que maldecir, yo maldecía a Dios hermano, aquí como ustedes me ven, yo a veces decía Dios, ¿pa' qué tú me creaste? Si yo no sirvo para nada, yo veía mis amistades como tenían sus talentos, y yo decía Señor, ¿pa' qué tú me hiciste? Si yo no canto, yo no toco instrumentos, yo no sé hacer nada, yo no sé pintar el carro, y veo mis amistades como unos pintaban carro, otros dibujaban, unos recortaban, y yo me aborrecía, decía Señor, ¿pa' qué tú me creaste? Yo soy un estorbo. Yo sé que hay mucho que hoy en día piensa, Señor, ¿pa' qué tú me hiciste? Lamento decirte que Dios no hace porquería. Dios no hace porquería, alabado Dios. Si Dios hiciera porquería, yo no estuviera aquí porque Dios me sacó del mismo infierno. Mi esposa te puede dar testimonio de quién yo era antes. Yo era una persona tan mala que ni yo mismo me soportaba. Yo me creía que era el mejor. Yo me creía que era mejor que todo el mundo, pero esa no era mi identidad, esa era la identidad que el diablo quería plasmar en mi vida. Lamento decirte que Dios no dio ni identidad en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra que desde la creación, Dios tomó su tiempo para crear cada uno de ustedes. Eso es lo que me gusta, porque él creó las cosas, la palabra, Fla, lo hizo. Pero cuando nos vamos, cuando él cree el hombre, la cosa cambia. Imagínate que tanto Dios nos amó en la creación que nos dio la mujer también. Aleluya. La ayuda y gloria. Aleluya. Eso es así. Sí, porque hay machista que... No, que si la mujer va al igual que el hombre y el ministerio también es para la mujer. Aleluya. El ministerio también es más... Yo te aseguro más que la mujer en las manos de Dios más poderosa que un hombre en las manos de Dios. Porque una mujer se da por completo, el hombre siempre se da a mitad. Siempre estamos con la quejadera. Siempre en el mundo somos los más machos y cuando venimos al evangelio somos las más... Tú sabes. Aleluya. Pero Dios no nos llamó a eso. Yo nos llamo a que cada vez que nos paremos afuera demos testimonio de quiénes somos, de quién tú eres, de quién yo soy. Aleluya. Dios no hace cualquier cosa. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, la identidad que tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Hermano, la identidad que tú y yo tenemos viene directamente del cielo. El varón trajo un punto y habló de los ministerios. Gloria a Jesús. Y hermano, hay una identidad que sí le dice al mundo quién tú eres y quién soy yo. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero tenemos que acordar algo. Que el pastorado no me va a llevar a mí al cielo. Que el título de evangelista, de maestro, de profeta, de apóstol, de misionero no me va a llevar a mí al cielo. Gloria a Jesús. Y hay muchas personas que cogen la identidad de nombre, de título y se creen que porque tienen un título se van para el cielo. Pero lamentablemente el título a mí no me va a llevar al cielo. El que me va a llevar al cielo, bendito Dios, se llama la sangre de Jesucristo. Lo que me va a llevar a mí al cielo es mi consagración con Dios. Lo que me va a llevar a mí al cielo es mi relación con el Espíritu Santo. Lo que me va a santificar a mí y guardar la identidad de cristiana se llama Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo mire. Yo mire, pero les enviaré a otro Consolador. Gloria a Jesús. Dios no nos dejó solo en este mundo, hermano. Tú y yo no estamos solo. We're not alone. Many times we feel alone, it's true. Many times we feel that everybody has given us the fact. Many times we feel that no one understands our situation. Many times we say, will anybody understand what I'm going through? Si hay uno que te entiende. Si hay uno que te comprende. Gloria a Jesús. Si hay uno que te ve cuando estás llorando. Si hay uno que está contigo en esos momentos de soledad. Está ahí contigo y te dice, no estás solo. Tú no estás sola. Gloria a Jesús a veces sentimos y decimos, el diablo me lo ha quitado todo. Pero el Señor dice, pero yo tengo un plan para con tu vida. Llegó la vida de Job, bendito Jesús. Donde dice la palabra de Dios que lo perdió todo. Lo perdió todo, no quedó nada, bendito Jesús. Sino una mujer que se le para y le dice, maldice a tu Dios, bendito Jesús. Y Job la viene y le dice, solo a lo bueno puedo bendecirlo. Y a lo malo, no, 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 no. Bendeciré a Dios en todo tiempo. No solamente en los momentos buenos. Yo voy a alabar a Dios. No solamente mi identidad es cuando hay en abundancia. Mi identidad tiene que estar cuando hay escasez. Mi identidad tiene que estar cuando mi carro está en cero. Cuando la hago la deber y no hay comida. Mi identidad es fidelidad. De que Dios no va a fallar. De que Dios va a llegar a tiempo. Es en la buena y es en la mala. Bendito Jesús. Esto no es just because I have. Just because he's blessed me. The identity of God is in me. No, 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 no. The identity has to be when there is and when there isn't. The identity has to be at all times. There has to be an identity that says, that is a man of God, that is a woman of God. Praise the living Lord. Esta identidad no se puede quitar. Esta identidad no se puede mostrar. Esta identidad tú y yo la tenemos que guardar. Esta identidad, iglesia, ha sido depositada en tus manos. Ha sido depositada en mis manos. Gloria a Jesús. Quiero hablar de los personajes. Gloria a Jesús. Que por un momento dado y lo lindo fue que yo le digo al Señor. Ayer y yo lo hablamos. Él me dio el tema y me dio el versículo. Y yo le dije, amén. Yo prepararé mi casa. Y anoche me mando un texto. Y le digo, varón, y si no seguimos en mi pueblo. Olvídate que Dios sabe lo que hace. Y yo, amén. Dios sabe lo que hace. Y hermano, ¿y el que hermano Pedro? Pedro en un momento dado pierde su identidad. Y es cuando van a matar al maestro. Gloria a Jesús. En el momento que él ve que agarran a Jesús, Pedro se lo olvida y saca su espada. Qué rápido somos, ¿ah? Gloria a Jesús. Su identidad. Lo que el maestro le enseñó en el monte. Se fue y se olvidó. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios que le corta la oreja a uno de los soldados. Gloria a Jesús. Jesús, la identidad de Pedro en esos momentos fue un guerrero. Dijo, espérate un momentito, se van a llevar a mi maestro. Espérate, el que está caminando con... No, espérate, aquí es donde está la bendición. Pero el maestro lo mira. Hermano, ¿cuántas veces el maestro nos mira a nosotros? ¿Cuántos momentos de prisa, de apuro, el maestro nos tiene que decir qué pasó? Porque le voy a decir algo. Si hay algo que yo he aprendido es que el Espíritu de Dios te habla. Y cuando tú y yo hacemos algo, tú sientes que te dice qué pasó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo hiciste? Hermano, el Espíritu Santo de Dios, Jesús lo dijo, está para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Su identidad es consolador. Su identidad es redalgubirnos y decirnos lo que existe está mal. Su identidad no es señalarnos. Su identidad no es decir, mítate que te lo dije que ibas a caer. No, 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 no. Su identidad es decir, hermano, esto es pásame la mano. Levántate que estoy contigo, bendito Dios. La palabra de Dios dice, siete veces caiga el justo y vuelve a levantarse, bendito Dios. Hermano, si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, que el Espíritu de Dios no te juzga, que el Espíritu de Dios no te condena, bendito Dios, pero muchos nos hemos echado para atrás. Dios no me va a perdonar mentiras del diablo. Dice la palabra aquel que se humilla, Dios me exalta. Gloria a Jesús, el que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Pero eso es lo que nos hace. Queremos que Dios nos levante y ya vimos a gente que era sabe, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no nos queremos meter con Dios. Queremos que Dios nos supla, pero no queremos trabajar. No, 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 no. Dios nos rega así. Dios nos dio una identidad a cada uno de nosotros. Trabajemos conforme a como Dios nos ha llamado. Trabajemos conforme a donde Dios nos ha puesto. Bendito Jesús. Iglesia, tu identidad.